Bienvenidos a un nuevo video de Max ASMR Hoy no tenía pensado grabar nada, pero dije Ya que estuve de compras, haciendo un par de compras Compré, compré, compré un par de cosas Aquí arriba mío, compré un foquito Que se ilumina con Lo pones al foquito Y va cambiando con el control, las luces Como verán, va cambiando a rojo, va cambiando a azul Que eso ya lo voy a implementar yo con lo que es una lamparita Un portalámpara que tengo Y está muy bueno Así que yo voy a poner la luz en LED Quiero cambiar el fondo Me gusta el fondo negro Poner un poco la guitarra Un par de cositas por acá Y también compré Fui con mi novia A un lugar de cosas de mujeres Y compré esto Ni siquiera hace un sueno Así que bueno Y me parece genial No saben lo suavecito que es esto Es súper suave Y está bueno para hacer un poco de visual Y también lo que es la brocha en general Este video no creo que lo edité Porque lo quiero subir así como está Y no sé si va a durar un minuto, dos, tres Pero está muy bueno Y además miren, es re bonita Es re bonita Le decía yo a mi novia Decile vos a la chica Decile vos a la chica local Que vos vas a comprar Y yo le decía Amor, este está bueno Compra este, qué sé yo Y era para mí Para el video Imagínate Estas cosas las venden nada más En la casa de mujeres Maquillaje y todas esas cosas Y como que me daba vergüenza Y este me gustó Había un set De brochas también Un montón Y Este fue el que más me gustó Así que Trigger nuevo También No saben lo que me costó Encontrar esto Uy Dios mío ¿Cuál fue el problema? Que esto Son como Cuatro cubitos de agua Que saben venir En cosas para Para congelarlos Esto Y para que Lo pongan en jarras Para O sea Para beber Para tomar Jugo y esas cosas El problema Es que Si no Compraba la jarra El recipiente Esto no me lo daban Por separado Y no lo encontraba En ningún lado Entonces ¿Qué hizo Max? Compró Compró la jarra Compró todo Compré Todo entero Así que Tenemos Trigger Nuevo En el lugar Donde vendían La luz Le pregunte Si tenía linterna Porque me gustan El linterna Y me dice el hombre Mira Esta No lleva pilas Se recarga Haciendo así Miren Es como que Tiene un sistema Que no sé Como que Y se prende De acá Se prende Me pareció bueno Para Seguir la luz Seguir la luz Seguir la luz Seguir la luz Para acá Para allá Para acá Para allá Que a mí me gusta Ser visual así Y cuando mi hijo El hombre Se recarga Así Fue como Dámelo ya Y mi novia Me miró como diciendo No podés No podés Ser tan comprador Impulsivo Bueno Este ya Está en el canal Pero también lo compré Hace poquito Tengo uno verde Así que Nuevo Nuevo tríe Y nada Es de eso Sean bienvenidos A la gente nueva Que no me conoce Mi nombre es Maxi Soy de Argentina De Córdoba Y suelo hacer videos Todos los días Así que Este video va a ser corto Justamente porque Hoy no pude grabar Estuve de compra Estuve haciendo cosas Con mi novia Salí con ella Me despeje un poco Y bueno Y nada Los amo Nos vemos en El próximo video Bye bye